Un nuevo amanecer en la que Yolanda Ramos se pone en la piel de la reconocida artista nacional Candela, que se ha sumido en una adicción. Asegura desconocer cómo llegó a tal punto, pero su consumo habitual de alcohol y drogas, al que no prestaba mucha atención, ha resultado descontrolado. Tranquilo, yo controlo era una frase recurrente en su vida personal y profesional recientemente, pero la realidad es que no tiene control alguno. Su vida personal está desmoronándose, separada y con una hija que vive mayormente con su padre y su abuela, y su carrera profesional va cuesta abajo. Tras colapsar en vivo durante una actuación en el show de talentos en el que participa, Candela se ve obligada a ingresar a un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones. Aunque su deseo es hacerlo en un establecimiento para la élite rica y famosa, sus problemas financieros la conducen al centro público Un Nuevo Amanecer. Un Nuevo Amanecer es una nueva serie original de A3 Player, creada y codirigida por José Corbacho. Se trata de una producción de A3 Media Televisión en colaboración con Spotlight. Montse García, Ancho Rodríguez y Paula Cobo son los productores ejecutivos de esta serie. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.